Bueno, vamos ahora a dar detalles de lo que ocurrió finalmente. Estas son las imágenes de la sesión de la Junta de Gobierno, donde como ya se había anticipado, iban a delegar la responsabilidad del presidente de la Junta de Gobierno a personas diferentes dada la situación. Del presidente Horacio Cártez. ¿Qué fue lo que finalmente se decidió, Iván? Finalmente, por unanimidad, el tesorero y el tesorero adjunto, el diputado Tadeo Rojas y Fernando Ayala, serán los delegados para solicitar préstamos a nombre del Partido Colorado ante las entidades bancarias. Y quienes administrarán esos recursos y firmarán las actas con los mandatos serán el vicepresidente primero, Juan Carlos Galaverna, y el vicepresidente segundo, Rodolfo Fridman. Ambos de distintos movimientos, de los principales del Partido Colorado. Esto se aprobó por unanimidad luego de que se leyera un dictamen en donde los abogados y asesores jurídicos de la ANR hayan determinado que, según los estatutos, basándose en el Código Civil y la Constitución Nacional, se podría dar dicha delegación de responsabilidad atendiendo a que el partido es una persona jurídica y no una persona física. Y decían también que los intereses del partido están por encima de cualquier situación que ellos aseguran tiene que ver con maniobras de la oposición. Hay que puntualizar que en ningún momento hicieron referencia directa a lo que motivó la realización de esta sesión esta tarde en la Junta de Gobierno. Estamos hablando, por supuesto, de la dura sanción económica que pesa contra Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana. Él mucho menos se refirió a ese tema. De hecho, él realmente se dedicaba a dar la palabra, no dar ningún tipo de declaración, y al terminar la sesión se retiró sin hacer lo propio. Sí hablaron varios referentes de distintos movimientos y realmente lejos de aquellas rencillas que parecían irreconciliables en tiempos de campaña interna. Esta vez primó la unidad, la continuidad de aquel abrazo republicano y justamente vamos a escuchar a algunos de los referentes. La única que dio a entender la situación es la senadora Lilian Samanigo, quien dijo que ahora restará esperar la decisión de las entidades bancarias que ciertamente tendrán la última palabra sobre la potestad de otorgar o no estos créditos. Hasta 37 mil millones de guaraníes pedirán desde la ANR. Además, utilizarán unos 3 mil millones de guaraníes producto de recursos propios del actual partido de gobierno. Pero escuchemos lo que decían algunos de los referentes en medio de esta sesión. Y todos, cada entidad bancaria va a determinar acuerda a su política si concede o no el préstamo. Y eso ya el tiempo lo dirá. Pero quería dejar en claro que el movimiento Fuerza Republicana liderado por el presidente Mario Aldo Benítez demuestra con esta presencia, acompañando la propuesta del candidato, miembro de la Junta de Gobierno, el candidato a presidente de la República y secundado por el vicepresidente de dictamen dado por los apoderados. Yo quiero celebrar este momento porque aquí se ha privilegiado el interés común del partido que estoy seguro coincide en gran medida con el interés nacional.